No, porque no era un problema económico. En verano había un principio de acuerdo, luego las cosas no pudieron hacerse, teniendo en cuenta que el Barça lo importante era poder confesionar la plantilla para poder competir en la reciente temporada y todo el tema este del first play económico no permitía con tranquilidad buscar una solución a la operación. Y bueno, ha quedado pendiente. El Barça yo sé que le gusta el jugador, pero bueno, hoy el jugador está en un escaparate donde grandes equipos del fútbol europeo y español están interesados en él y bueno, vamos a ver qué es lo que finalmente se consigue. El Barcelona después del verano ya jamás hemos vuelto a hablar de Muleiro. Ellos me dijeron que lo iban a seguir, pero evidentemente no hemos vuelto a hablar de él y además hay que entender y comprender la situación económica que el Barça está atravesando y ahora mismo creo yo que tiene otras prioridades que Muleiro. Trascendió una reunión con Jordi Cruyff hace dos, tres, cuatro semanas, no me acuerdo cuándo. ¿No ha ocurrido esa reunión por Muleiro en Gran Canaria con Jordi Cruyff? Bueno, yo soy una persona que no es que trate de no mentir, es que no miento y menos en algo que no tiene trascendencia. Mi última reunión fue con el propio presidente y fue en verano cuando decidimos que cuando el Barça pudiese y lo tuviese claro, si le interesaba, volveríamos a hablar. Jamás hemos vuelto a hablar nosotros del tema de Muleiro. ¿Cuál es el precio de Muleiro exactamente? Porque tiene una cláusula, pero si Las Palmas sube, se dobla, se multiplica por dos o no. Sí, hoy tiene una cláusula de 30 millones y si ascendemos a primera división la cláusula pasa a 60 millones. Pero bueno, en esta misma línea de no engañarte, te digo que ahora mismo sí que hay conversaciones muy avanzadas con otras entidades, que es posiblemente donde el jugador pueda acabar. Pero de verdad, lo del Barcelona son todos puras especulaciones y no hay nada de nada. Lo tengo que intentar, ya sé que no me lo dirás, pero ¿qué equipo es? No, 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 ni es un equipo, son varios equipos y ahora mismo es que no me gusta hablar porque estas cosas sabes cómo se llevan y lo único que te puedo decir es que hay algún equipo en España interesado en el jugador y hay varios equipos de Inglaterra interesados en el jugador. Entonces bueno, en eso se está. El equipo de España puede hacer mucho daño, ¿no? El Madrid, pregúntale directamente, ¿el Madrid o no? Vamos a ver, yo creo que hemos leído a un jugador que le gustan los grandes equipos de fútbol. Y en España, además del Barcelona, ustedes saben que hay buenos equipos también, ¿no? Bueno, pues está en la agenda de los diferentes equipos que en España hay más equipos que el Barça, que el Madrid, que son buenos e importantes.